Ejercicio 15. CAF un campo celenoidal y sigma una superficie simple y abierta cuyos puntos tienen coordenadas Z mayor o igual a 0 y su borde es una curva cerrada incluida en el plano XI. Denotando sigma de XI a la proyección de sigma sobre el plano XI demuestro que esos flujos son iguales siempre que ambas superficies se orienten de igual forma. Ok. Es básicamente lo que ya hicimos dos ejercicios de atrás. ¿Está bien? Vamos a dibujar los tres ejes. Entonces, si yo tengo una superficie sigma, vamos a poner una superficie sigma que va a ser algo así. ¿Está bien? Vamos a llamar a esto sigma, lo oriento para determinado lado y esto va a ser su proyección en el XI. ¿Está bien? O orientándolo para el mismo lado. ¿Está bien? Entonces me dice que apruebe que estos son iguales siempre y cuando F sea un campo solenoidal. Solenoidal quiere decir que la divergencia valga 0. Así que si yo quiero calcular el flujo a través de la superficie cerrada frontera de H, a la cual frontera de H voy a nombrar la unión de sigma de XI con sigma. Entonces esto me va a dar la integral triple de la divergencia de F. ¿Está bien? Que esto es 0. ¿Está bien? Así que el flujo a través de la superficie cerrada frontera de H, que es la cáscara del volumen encerrado acá, del cuerpo encerrado ahí, debería decir, el flujo saliente va a ser 0. ¿Está bien? Así que voy a poder decir que el flujo de sigma para allá, más el flujo de sigma XI para abajo, termina dando 0. ¿Está bien? Así que esto del otro lado, esto lo paso restando, pero poner menos esta integral es lo mismo que poner más esta integral yendo para arriba. ¿Está bien? Demostrando que efectivamente son iguales. ¿Está bien? Lo cual tiene una explicación física, si quieren, que es la divergencia, precisamente. La divergencia es un numerito que me dice si están naciendo o muriendo líneas de campo. ¿Está bien? Si la divergencia es positiva, se dice que tenemos una fuente. Si la divergencia es negativa, se dice que tenemos un sumidero. ¿Está bien? Si la divergencia es 0, es que no nacen ni mueren, así que vale 0. ¿Está bien? Así que, ¿qué es lo que pasa? Si acá yo tengo un determinado flujo, o sea, yo tengo líneas de campo pinchando acá, voy a tener un flujo, que por como yo las dibujé es positivo, ¿está bien? Porque la normal es para arriba. A lo que voy es que estas mismas líneas de campo, sin modificarse, van a ser las que salgan por acá. Están en la misma cantidad, la misma magnitud, si quieren. Van a ser las mismas precisamente porque no nacieron ni murieron adentro. ¿Está bien? Así que valen lo mismo, van a pinchar la misma cantidad, va a haber el mismo flujo. ¿Está bien? Analíticamente, es esto.